Estaba haciendo unos tamalitos bien sabrosongos con mi familia, cuando acabe me fui a mi casita y luego me puse tranquilamente a hacer mi trabajo como todos los días, traducir juegos a una potencia de mil kilómetros por segundo cuadrado a la redonda multiplicado por el ángulo obtuso de la hipotenusa de un hexágono de 16 lados en circunferencia de pi por radio al iso celestral de la galaxia Z, restando la magnitud de la gravedad de la tierra, de pronto me dan ganas de ir al baño pero no había agua. Al poco rato de estarme haciendo encima sin poder hacer del baño me llega un mensaje de un amigo diciendo, oye vamos a ir a tu casa, estas invitado, quieres ir. En ese momento no supe que hacer estaba cagándome encima así que solo le conteste a mi amigo, ayúdame, me estoy cagando y no hay agua. El me contesto de una manera muy cortante lo siguiente, de eso exactamente estamos hablando de que no hay agua en mi casa. Entonces asumí que el agua se había ido en toda la ciudad, seguí aguantándome las ganas hasta que mi amigo me envió de nuevo un mensaje. Oye men si llegaste al baño, xdxd. Yo solo le contesté, me estoy cagando 3.w. Al rato ellos llegaron a mi casa, yo estaba que iba a explotar, mis padres los hicieron entrar a mi casa, entonces comenzaron a burlarse de mi estado actual y que querían usar mi baño. Yo recalcando que no había agua para hacerme sentir mal, lloré un poco pero no dejé que las lágrimas salieran. Entonces ellos al momento de llegar a jugar, nos pusimos de acuerdo de jugar al Mario Party 8, pero al parecer ellos no habían traído los controles para jugar es que son imbéciles. Entonces ellos tuvieron que regresarse a sus casas para traer los controles antes de irse. Yo les dije que no tenía el Mario Party 8, pero que lo descargaría mientras ellos iban y volvían. Al irse busqué el Mario Party 9 y el 8 no lo encontré así que tuve que meterme a la dit web y ahí en el fondo de toda la basura y la gente traumada falta de unos abrazos. Me encontré Mario Party 9.exe un link media fire, porque mega ya es caca, más crack, pesaba 1.8 gigabytes así que lo puse a descargarse. Como no tenía nada mejor que hacer salí a caminar un rato mientras le daba la tercera vuelta al barrio los di llegando y me les acerqué. Entonces comenzamos a hablar de la vida y como les iba, nada importante que destacar al llegar a mi casa, nos pusimos a jugar pero aún el Mario Party 9 no estaría listo hasta dentro de media hora. Nos pusimos a jugar Mario Kart que ese si lo tenía, fue una pelea muy dura pero terminé perdiendo una y otra vez, me estaba frustrando quería echarlos de casa por ganarme, pero me contuve a Sumi que era por las ganas de cagar reprimidas. Nuestro amigo al que habíamos invadido sin previo aviso, fue al otro cuarto donde estaba la PC, mientras nosotros jugábamos Mario Kart hasta que dijo que ya tenía el juego y lo metió a su USB. Entonces lo puso en la consola esta, se congeló y vimos todos que la pantalla, se puso rojo color sangre y se escuchaba una estática muy fuerte, entre esa estática se escuchaba una voz muy ligeramente diciendo. 666 soy el diablo y les voy a meter el pito jugando a Mario Party 9. Mi amigo comenzó a convulsionar en el suelo, golpeando su cabeza fuertemente hasta que lo agrietó y se le comenzó a salir el cerebro por la oreja. Entonces los controles de la consola Wii comenzaron a parpadear entre todos los controles solo. Se encendían 3 de los 4 indicadores azules de mandos, pero estos parpadeaban en intervalos de 2, haciendo un esfuerzo mental muy grande deduje que 2 por 3 es igual a 6. En ese momento supe que el diablo iba en serio y que quería nuestra alma para atormentarnos en el infierno. Entonces el juego comenzó y su inicio era rojizo con un pentagrama y las caras de los personajes, oh dios eran horribles. Mi amigo ahora poseído por el diablo, comenzó el juego y eligió a Waluigi, y era solo un esqueleto con la cara de Waluigi, que lloraba sangre y los demás personajes tal, eran tal cual en la portada. Yo elegí a Daisy a la cual le faltaba media cara y un brazo, mi otro amigo que no habla eligió a Toa del cual no tenía cabeza y parecía una fuente de sangre, y otro que solo estaba de espectador mientras temblaba de miedo absoluto. Comenzamos a jugar y los minijuegos eran de destripar gondas, arrancarle el caparazón con todo y piel a los copas, y destruir el cuerpo entero a los rivales para ganar. Nuestro amigo poseído iba ganando tenía 150 estrellas a la mitad de juego, y nosotros solo teníamos 50 y menos 666, la computadora ni siquiera había salido del inicio solo, se quedaba ahí mirando directamente a la pantalla. Entonces llegó un punto donde el minijuego era matar a nuestros familiares, yo ya no quería jugar, quería huir pedir ayuda pero mi voz no sabía. Entonces mi amigo el único que no estaba jugando comenzó a levitar siento azotado contra el techo, mientras lloraba y pedía en voz baja ayuda, el diablo nos estaba ganando, en efecto nos estaba metiendo el pito. Como no quise matar a mi familia el diablo lo hizo y ganó más estrellas, y nosotros las perdimos todas no sabía, que hacer así que un intento desesperado golpeé a mi amigo en la cara con el control, y el comenzó a llorar agarrándose el área donde le pegué y salió del cuarto. En ese momento en ese momento el juego volvió a la normalidad a ser bonito y colorido, mi amigo el que estaba levitando cayó, y se rompió el cuello tan fuerte que su nuca tocó sus tobillos. Comencé a llorar desesperado viendo como mi amigo había muerto, mientras que el otro solo estaba callado, viendo la pantalla en ese momento mi amigo poseído, volvió y dijo con una voz de ultratumba. No debiste hacer eso maldito bastardo malnacido, ahora te meteré el pito más duro. El con sus poderes del inframundo, me empujó contra la cama y levantó mis pies y incinero mis pantalones, entonces se sacó su gran miembro masculino, y lo introdujo en mi comence a gritar de dolor, porque me ardí entonces mi amigo callado solo explotó, llenando la habitación de sangre mientras yo era violado por el mismísimo diablo. Continué la partida mientras era abusado, y en ese descuido del diablo gane la partida, dándole una vuelta entera el no se lo espero, entonces un dinosaurio enorme entró rompiendo la pared diciendo. Auxilio me desmayo callese viejo lesbiano, el dinosaurio empujó al diablo lejos de mi. El malévolo comenzó a gritar desesperado, porque le había ganado entonces al intentar ponerme de pie de nuevo el dinosaurio, me vio expuesto y comenzó a abusar de mi de igual manera, pero la diferencia era tanta que casi me rompe a la mitad. Cuando sentía que mi interior iba a explotar llegó una pequeña alpaca de peluche, yo le imploré que acabara con mi sufrimiento. La alpaca ignoró mis plegarias y solo cuando el dinosaurio me rellenó como un pavo de navidad la alpaca me rompió el cuello pero no morí y seguía sintiendo todo el dolor. El diablo enojado hizo pasar de moda al dinosaurio haciendo que todos se olviden de él. El diablo tomó mi cuerpo y comenzó a arrojarlo contra las paredes y se me lanzaba desde lo alto de la cama gritando. Anisne y Miss Honzin entonces me aplicó al asesina y me hundió en una piscina de sangre y bisesarias entonces él tomó el cadáver de mi amigo con el cuello roto por la caída de la levitación y comenzó a golpearme con él. Entonces me puso en cuatro y introdujo a mi amigo muerto por la fuerza en mi recto haciendo estallar y por fin muriendo.